María Fernanda Castro, vecina Loma Verde y estudiante Liceo Fernando Bolio Jiménez de Palmares, sabe lo que es disfrutar el triunfo. La joven recientemente obtuvo dos medallas de bronce en la edición número 19 de los Juegos Centroamericanos Estudiantiles de Secundaria en Honduras. Bueno, la experiencia estuvo súper bonita, ¿verdad? Porque compartí con gente de otros lugares, con culturas, la gente nos trató súper bien, la verdad, en el hotel, la gente, el servicio, súper bueno. La competencia estuvo muy dura, la verdad, mucha gente venía llegando de las Olimpiadas, entonces, la competencia estuvo muy reñida, la verdad, y ahí uno dio lo mejor que podía, ¿verdad? Y al final se dio un buen resultado, gané dos medallas de bronce y mi compañera otra de plata, entonces, él estuvo muy bueno. Para ella, este deporte es lo mejor que le pasó, sobre todo porque afirma que es un poco inquieta. Para mí es lo más bonito que puedo hacer, ¿verdad? Porque es la única forma de que me dan tranquila, porque yo soy demasiado imperactiva, entonces, yo no sé, él me ha ayudado tanto y salir del país por ajedrez me motiva cada vez más y no solo ahorita, porque a mí ya se me acabaron los codicaderes, ahora quedan los Juegos Universitarios, que espero, por favor, meterme en un grupo de esos para poder seguir saliendo del país. Ella practica este deporte desde los seis años de edad y ahora con 17 años afirma que buscará llegar a la selección mayor. Ay, mi proyección es ojalá llegar a jugar con la selección ya mayor, mayor, que es cuando van a las Olimpiadas y cosas así, y yo sé que entre mis metas está y que se puede llegar a cumplir, no es nada del otro mundo. La joven ajedrecista afirma que el deporte crece en el cantón, eso sí, promovido por el entrenador Fernando Solano. El desarrollo ha sido grandísimo, verdad, porque al principio, sí éramos bastantitos, verdad, pero no todos jugaban, entonces, no todos participaban, era, pero el proyecto que ha hecho el profe y el desarrollo que le ha puesto es increíble, de verdad, porque cada niño que está aquí ha puesto su granito de arena en Pérez, entonces, yo siento que si le ponen, verdad, para todos se abran las puertas para que vayan a centroamericanos y cosas así, y yo insisto a los demás, a los demás niños y jóvenes, hasta adultos, verdad, esto es para cualquier edad, entonces, que el profe siempre va a tener los puertos abiertos para todos. María Fernanda estudia en el Liceo Fernando Bolli y espera que una vez de que salga este año con su bachillerato, unirse a algún equipo universitario.